Su mejor amiga le hizo un ritual de brujería enterrando su ropa en un cementerio y concluyó dándole de comer restos de huesos humanos. Al día siguiente la chica parecía estar poseída por un demonio. Este es el caso de Nargielica Charuco Guillén que nació en La Guaira, Venezuela. Una chica de tan solo 15 años que se había hecho muy amiga de Stephanie Rodríguez, una chica que tenía 19 años de edad. Ellas comenzaron a compartir mucho tiempo juntas y se hicieron tan entrañables porque se comenta que Stephanie le rentaba una habitación a la madre de Nargiel en otra casa que sus padres tenían. Se dice que los padres de Nargiel veían a Stephanie como si fuese otra hija más para ellos. Pero lo peor entre esta relación de amigas estaba por venir. Stephanie se dio cuenta que a Nargielica Charuco le gustaba el mismo chico que a ella, por lo que los celos y la envidia se hicieron notar. Pues Nargiel se había ganado la confianza del chico que también a ella le gustaba, por lo que todo esto no le cayó nada pero nada bien a Stephanie. Y fue aquí cuando ella comenzó a crear su plan malévolo. Su plan inició robando algunas pertenencias de Nargiel y llevándolas con una santera para que le realizara algún tipo o especie de ritual de brujería. El cual consistía primeramente en regalar estas prendas a una persona del más allá, por lo que decidieron enterrarlas en un cementerio literalmente como si fuese algún tipo de ofrenda para el espíritu del más allá al que le iban a entregar el alma de Nargiel y Cacharuco. Después de todo esto y para concluir su plan macabro, Stephanie invitó a comer a su casa a Nargiel y exactamente el 30 de diciembre del 2019. Y aquí fue donde concluyó su plan macabro y bastante malévolo. Pues Stephanie le dio de comer huesos a Nargiel y que ella misma había triturado tiempo antes y revolviéndolos en la comida. Nargiel jamás se dio cuenta de esto y procedió a comer sin imaginar lo que pasaría tiempo después. Nargiel estaba perfectamente de salud antes de esa comida, pero al regresar a casa todo comenzó a cambiar, pues cuando ya se encontraba en su hogar ella se desmayó frente a sus padres y no despertó hasta el siguiente día que era el 31 de diciembre del 2019. Aquí fue cuando Nargiel y estaba ya completamente cambiada. Se comenta que su actitud era muy pero muy agresiva. No quería comer, no quería dormir y todo parecía estar bastante bastante extraño. E incluso se hicieron visibles algunos moretones por todo el cuerpo de Nargiel y Cacharuco. Inmediatamente los padres la llevaron con dos médicos distintos para saber qué era lo que sucedía con su hija. Lamentablemente los médicos no pudieron identificar qué era lo que sucedía con Nargiel y Cacharuco. No podían explicar en absoluto el comportamiento de su hija. Por lo que su madre decidió llevarla a la iglesia pensando que quizás su hija estaba poseída por un demonio. Fue aquí donde se le aplicaron algunos rituales para tratar de ayudar a Nargiel y Cacharuco. Nuevamente nada de esto funcionó. Mientras tanto su supuesta mejor amiga Stephanie ni siquiera se había presentado a preguntar qué era lo que sucedía con su gran amiga Nargiel y Cacharuco o al menos era lo que muchas personas pensaban. Se comenta que el último día en que se vieron las dos amigas Stephanie le regaló un brazalete de santería a Nargiel y quien posteriormente Nargiel y con la inocencia de que se trataba de su mejor amiga simplemente se lo colocó en su brazo. Lamentablemente al día siguiente de todo esto Nargiel y partió de este mundo. Fue aquí donde su supuesta mejor amiga Stephanie Rodríguez se presentó al funeral de Nargiel y Cacharuco. Y fue allí donde la madre de Nargiel encaró preguntándole a Stephanie qué le había hecho a su hija. Y fue aquí donde esta chica lo confesó absolutamente todo. De acuerdo a la autopsia que le hicieron a Nargiel y Cacharuco se reveló que la causa había sido por un pardo cardiorrespiratorio. Se determinó que esto había sido producido por una bacteria peligrosa que comenzó por debilitar las funciones del cuerpo de Nargiel debido a la ingesta de huesos. Aunado a ello Nargiel y sufría de asma y también de una enfermedad que por emociones fuertes le impedía que le llegara la suficiente oxigenación a su cerebro. Y esta precisamente era la causa de todos sus desmayos. Fue aquí cuando se concluyó que Nargiel había sufrido de una neumonía severa que tenía que tratarse urgentemente para que se salvara. Lamentablemente ni los médicos que la revisaron primeramente ni la iglesia, ni sus padres, ni absolutamente nadie se dieron cuenta de lo que había pasado para quizá posiblemente tratarle de salvar la vida a Nargiel y Cacharuco. Su madre siempre creyó que ella estaba poseída por un demonio. Y después de revelar la autopsia pues todos quedaron como anonadados, quedaron impactados por lo que le había hecho su supuesta mejor amiga. A ver familia, antes de terminar todo este caso quiero aclarar que la información que yo les he dado que yo les he relatado en este caso no tengo la certeza de que esto haya sido completamente verídico. Es muy posible que los detalles no sean completamente los seguros no sean completamente verídicos pero al menos lo que se logra encontrar en redes sociales en la internet es esto. Por lo que es muy posible que bueno se tenga información diferente hay algunos que a lo mejor posiblemente conocieron el caso de más cercanía pero yo personalmente lo que yo pude investigar fue esto. Así que pues bueno no sé si realmente toda la historia sea completamente verídica si todo haya sucedido tal cual como yo se los detallé pero sin duda alguna es uno de los peores casos que me he topado por la internet familia es aquí cuando me pregunto si realmente existen los amigos si realmente existen personas en las que tú puedas confiar con los ojos completamente cerrados si tú puedas confiar en alguien le puedas depositar tu confianza le puedas depositar tu comunicación tu fe, tu esperanza que tú pienses que es tu amiga que es tu amigo y que por otro lado simplemente te juegue una mala jugada como lo vimos en este caso de Nargely Cacharugo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado familia no hay que darle la confianza a cualquier persona si ustedes conocen a un amigo hace una semana y ya le dieron la confianza discúlpenme pero eso no debería de ser así incluso hay muchas veces que amigos que tienes mucho tiempo de conocerlos te juegan chueco te juegan de mala manera y muchas veces te juegan pues malas jugadas en donde sales evidentemente afectado así que por favor presten mucha atención por favor no le ofrezcan su confianza a cualquier persona y cuídense del terror del mundo. Sin más que decirles familia les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar en pantalla Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Por último les quiero enviar saludos a algunos y algunas de ustedes que han estado pendientes de cada video compartiendo dejando su like y comentando. Quiero enviarles saludos a Donald Vargas Tatiana Romero Adria Aguilar Guadalupe Yara Cadena Bela Pérez Mari Lucas Marlene Peñalosa Marta Gómez también quiero enviarles saludos a Joana Chico Ale Reyes Muñeca de Paz Jenny Jackson Lizeth Martínez Alexi Gómez Jenny Paola y a Jamie Castro ustedes han estado pendientes de cada video les agradezco un montón les mando un besote un abrazote y nos vemos en otro video nuevo sin más que decirles familia yo soy Kevin Barranco y recuerden agudice tus sentidos ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto nos vemos muy pronto en otro video familia ahora sí vámonos chau